y bueno estamos de regreso en arte y espectáculos tv gracias por seguir con nosotros también a través de rd musica puntocom desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo móvil hoy me encanta tener nueva generación de la música pero no la imaginación no tan nueva generación sino que un artista que viene trabajando haciendo lo que le gusta y sobre todo pues con una forma tan pintoresca y tan autónoma de trabajo hoy está con nosotros eval el rampage no venía que lo dije bien tú supiste cómo estás muy contento estar aquí no yo estoy más feliz de recibirte porque cuando me envían tu material pues te veo en youtube en tus canciones y menos sólo me mandan un vídeo que es el que está promocionando ahora la ocasión que está promocionando pero me puse a indagar y a ver otras cositas más sobre ti tu canal de youtube y todo en base a llevar aromáticas que era como decimos aquí y me da me doy esta oportunidad de verte y digo wow o sea a veces vemos un vídeo vemos una sola cosa pero no sabemos el trabajo que la persona o el artista viene haciendo ya hace un tempecito y eso quisiera que le compartieras a la gente que te está viendo qué tiempo ya tienes en la música qué tiempo ya tienes trabajando en esto que de verdad haces con tanto ahínco y con tanta pasión mira este llevo siete años este un año y medio que la gente empieza a conocerme cuando la primera compañía me la oportunidad y me firma este mucha mucha lucha este uno madura en el proceso yo he querido dejar los vídeos viejitos para que la gente vea la evolución como me comunicó hoy como lo hacía antes lo que antes me entretenía o creía que llamaba la atención de la gente quién quiero ser hoy sobre lo que trato de mostrar en los vídeos por eso dejo los viejitos pero mucho trabajo mucho sacrificio y definitivamente disciplina ok si la disciplina es importante porque dicen para hay que diseñar más tu talento puedes tener todo el talento del mundo pero si no eres disciplinado pues no vas para ninguna parte estas canciones tuyas quienes quienes están detrás de esta composición las haces tú y ese trabajo de producción masterización y detrás esa gente que te acompaña a sacar tus productos mira este en la producción esta habitan dan este está el señor bombastic este en toda la composición yo soy yo soy el que compongo todo de coro hasta los autos hasta el intro todo el final de la canción yo hago todo la acomodación del tema señor te lo oyen hablando me voy a proyectar la música y creen que lo traen mira me encantaría que nos contaras un poco de este disco que tienes ahora este con compilación de canciones que con la que has estado trabajando qué tiempo ya tienes con ella si son y la nueva y el nuevo tema si estás recién o ya tiene algún mes o 20 días más o menos yo vengo saliendo de un dúo este nuevo no había traído mi música república dominicana este hoy vengo aquí con mis dos temas nuevos como solista no llevan en la calle ni 15 días este son temas nuevos que los saqué para traerlos aquí de república dominicana como pero yo tengo primicia como que se quedó corta mira pero eval y como y porque te llamas el rampage verdaderamente porque ahorita te pregunto dice como en la introducción cuando pregunte porque te llamas mira el rampage es este es algo fuerte destructivo algo que tú tú sabes algo que hace ruido algo que llama la atención y eso es lo que yo soy eso lo que quiero hacer con mi música llamar la atención este romper ok me dice que tienes 15 días con estas más o menos como 15 años con tus temas sacar que puede ser posible que tengas así como ese temor citó no de de arrancar pero mira arrancaste y eso es lo más importante si 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 todos los que estamos a todo lo que amamos a dios todas las cosas no ayudan a bien o sea que cualquier cosa que pase y cualquier cosa que puedas vivir esto es un proceso en el que vas a caminar solo no vas a caminar solo porque hoy te vas a tener gente que te va a acompañar hay gente que se va a ir gente va a venir y eso es importante lo más importante es que no te desenfoques de la música que antes enfoque lo que te gusta porque la carrera de la música y tú lo sabes es como un una montaña rusa su baba o sea que yo de verdad agradezco de verdad haberle dicho si virgi vamos a traje bailo porque a veces lo vemos nos como productora general de este espacio te dicen recibe tal artista mira te lo presento pero a veces no tenemos oportunidad de sentir ese esa pasión porque me estoy sintiendo contigo como como esa gente que que tiene muchos deseos y esos deseos se van a hacer realidad gracias a que lo que tiene que es que seguir enfocado no te se enfoca y tiene gente buenísima a tu lado si tienes a vivir ya tú sabes que es un honor para mí estar en tu programa es una oportunidad gigante yo quería comunicarte que este me dijiste que lo de solo pues sí estaba muy nervioso pero después me di cuenta que al lado mío tengo el gigante mayor que jesucristo y tengo un equipo de trabajo chiquitito pero gigante en corazón que me hacen estar donde estoy que me ayudan todos los días para que me vea mejor para que sea mejor persona y se va a llevar el rampage bueno pues mira tú sabes que lo más importante es que me cuentes que va a estar promocionando tu música pero si tienes en agenda hacer algún trabajo con algún artista local o lo piensas hacer ya para el próximo año yo sé que vienes de un dúo pero tú sabes que lo futuro y mi amor es de las colaboraciones eso es lo que está ahora mismo como enfocado pero y si en algún momento está son como tres preguntas al mismo tiempo pero si en algún momento tienes la oportunidad con el título local con cuál sería mira este artista local este definitivamente este el alfa que ese cocorote este roche rd este toquicha porque es que está pegada está pegada hay que quedársela hay que quedársela este este locales de santo domingo hay un artista no por ahí que va a escuchar pronto que se llama leotón que no es tan nuevo pero es nuevo en cuestión a que lo conozcan muy talentoso dominicano de pura cepa y sé que vengo con palos con él y tengo planes ya después de mi gira después voy a colombia y pienso ya venir este con con fichurín tú me entiendes con más te lo tengo no sé claro y vas a ir a colombia que es el real lugar de porque es una es un empuje la música es como cuando dicen que el que es que la gente va a eeuu va a miami y entonces como que porque miami es como la cuna no como el espacio pues yo creo que pasa lo mismo con colombia definitivo bueno pues de ballroom page gracias por haber venido a compartir con nosotros si te deseo todo el éxito del mundo cuando seas cuando ya tú explote porque ahora el tipo va bien pero cuando no explote yo espero que tú vuelvas y que no me saquen de gente definitivamente te agradezco de verdad y te deseo todo lo mejor y que bueno pues sepas que para adelante comandante como dicen por ahí nos vamos a despedir de esta entrevista y lo puedes seguir en las redes sociales que ven en pantalla si quieres puedes decir tus redes sociales donde la gente te puede cargar a este plataforma musical spotify apple music amazon music como llevar el rampage youtube como el rampage tv y también este facebook como el rampage la luz perfectísimo entonces nos vamos a despedir de esta entrevista pero con música de valer rampage aquí en artes espectáculos tv y lo que quieras lo puedes decir tengo de todo lo puedes pedir si quieres lo mismo lo va a repetir y si es de letra nada más escribir ya morena mi nena contigo mi piel se envenena lo que yo siento sale por la pena cuando te pille no me va a dar pena tú eres morena mi nena contigo mi piel se envenena lo que yo siento sale por la pena cuando te pille no me va a dar pena yeah no 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 no